¡Suscríbete! Delentándome y peleándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Son velas Quiere que la lleve mami ya son las doce Tu cuerpo junto al mío niña que desemboque Pero a mí me gusta cuando entras al coche Ella me calienta mientras prendo mi flom Tanta vez que le metemos mami con Mikey Clark Ella a mí me dice que la toque y la caricia Vamos a romperle tú sabes que si yo quise Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Aretándome y perreándome Aretándome y perreándome Son de la calle Black Bink el Imparable Mami Ya Hay que darle mambo Hay que darle mambo Ya tú sabes mami Yo tengo la locura mami ponga ya la pose Se acerca ya la chica diciendo son las doce Tengo los bosones en manos Litos hacia el roce No, no se compare con ninguno Oiga, propio conductor designado O sea, soy el chopper Pa' manejarla completita Toda la noche yo soy su cacique No va a que le pique y le ponga un sticker Quema, quema, quema Aretándome y perreándome Tu cuerpo junto al mío provocándome Galentándome y perreándome Talentándome y perreándome Siento que mi cuerpo se siente A sólo mírate Y así me detiene y es que hace calor, es que hace calor, 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 yeah, oh, yeah.